... y educación. Mira, una colección acá, el 2, el 6, el 5, para que escojamos. Oiga... ...haciendo una campaña con mucha altura y con ideas como ustedes lo creen, pero estoy sintiendo que hay una tierra sucia con mi candidatura. Yo no lo único que escojamos. Yo no te escuché, con respeto, te escucho, por favor, que te escuchen igual que yo te. Miren, yo tengo una vida absolutamente transparente y una vida profesional impecable. ¿Sí? Yo no voy a permitir que con una guerra sucia se vaya a generar la duda frente a la gente. Yo no voy a responder a Carlos Orden, que vengo aquí a contribuir con el desarrollo de la universidad. Y que no soy el candidato de los pensionados, como lo han dicho, ni del doctor Caicedo, ni de nadie. Yo soy el candidato de muchos sectores de la universidad. Y el respaldo lo veremos el martes en las urnas. ...en el carácter para denunciar las cosas. No nos dejemos traer engaños. Aquí la verdad es como si preguntásemos quién está detrás de Uribe. ¡Eso es la verdad! ... ... ... ¡Suscríbete al canal!